Los ataques cardíacos o infartos de miocardio son una causa principal de muerte en todo el mundo. Ocurren cuando el flujo de sangre a una parte del corazón se bloquea, causando daño o muerte al músculo cardíaco. A pesar de los avances en la ciencia médica, los ataques cardíacos continúan representando riesgos importantes para la salud. Comprender las causas, los síntomas y las medidas preventivas es crucial para todos. Con la creciente incidencia de ataques cardíacos a nivel mundial, la conciencia y la educación sobre esta afección nunca han sido tan importantes. Este ensayo tiene como objetivo proporcionar información completa sobre los ataques cardíacos, incluidas estadísticas recientes, estrategias de prevención y el impacto de las vacunas COVID-19. Al comprender estos aspectos, las personas pueden tomar medidas proactivas para proteger la salud de su corazón y disipar cualquier mito relacionado con las vacunas y los ataques cardíacos. Las estadísticas recientes revelan una tendencia preocupante en la incidencia de ataques cardíacos a nivel mundial. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte. En 2022, 17.9 millones murieron por enfermedades cardiovasculares. En los Estados Unidos, el CDC reportó 805.000 ataques cardíacos anuales. 605.000 son ataques cardíacos por primera vez, mientras que 200.000 son recurrentes. Casi uno de cada cinco ataques cardíacos es fatal. Estas estadísticas resaltan la necesidad urgente de educación y prevención. Reconocer los síntomas de un ataque cardíaco es esencial para una intervención oportuna. Cuanto antes se identifique y se trate un ataque cardíaco, mayores serán las posibilidades de supervivencia y recuperación. El dolor o la molestia en el pecho es el síntoma distintivo de un ataque cardíaco. Este dolor puede sentirse como presión o presión, llenura o dolor en el centro del pecho. Puede durar más de unos minutos o desaparecer y volver. Otros síntomas incluyen dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. La dificultad para respirar, con o sin molestias en el pecho, también es común. Los signos adicionales pueden incluir sudor frío, náuseas o aturdimiento. El conocimiento de estos síntomas y la acción rápida, como llamar a los servicios de emergencia, pueden salvar vidas. Comprender los factores de riesgo de los ataques cardíacos es crucial para la prevención. Algunos factores de riesgo están fuera de control, como la edad y los antecedentes familiares. Sin embargo, muchos están relacionados con el estilo de vida y se pueden manejar. La edad es un factor de riesgo importante. Los hombres de 45 años o más y las mujeres de 55 años o más tienen un mayor riesgo. Sección 5 El papel de la dieta en la prevención La dieta juega un papel crucial en la prevención del ataque cardíaco. Una dieta saludable para el corazón puede reducir factores de riesgo como el colesterol alto y la presión arterial alta. Se recomienda una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras. Estos alimentos proporcionan nutrientes esenciales y fibra. Sección 6 La importancia del ejercicio La actividad física regular es otro componente clave para prevenir los ataques cardíacos. El ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, reduce la presión arterial y mejora los niveles de colesterol. También fortalece el músculo cardíaco y mejora la salud cardiovascular en general. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso por semana. Esto puede incluir actividades como caminar a paso ligero, andar en bicicleta, nadar o correr. Además, se deben incluir actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana. Incluso pequeñas cantidades de actividad física pueden ser beneficiosas y se pueden desarrollar con el tiempo. El ejercicio no solo ayuda a prevenir los ataques cardíacos, sino que también mejora el bienestar general y la calidad de vida. Sección 7. Revisiones médicas periódicas. Los chequeos médicos regulares juegan un papel vital en la prevención de ataques cardíacos. A través de exámenes y evaluaciones de rutina, los proveedores de atención médica pueden identificar y manejar los factores de riesgo de manera efectiva. La detección temprana de afecciones como presión arterial alta, colesterol alto y diabetes puede conducir a una intervención y un tratamiento oportunos. Durante los chequeos, los médicos pueden realizar varias pruebas, incluidas mediciones de la presión arterial, evaluaciones del nivel de colesterol y análisis de azúcar en la sangre. Las visitas regulares permiten monitorear cualquier cambio y ajuste a los planes de tratamiento según sea necesario. Al priorizar los chequeos médicos regulares, las personas pueden tomar medidas proactivas para controlar la salud de su corazón y reducir el riesgo de ataques cardíacos. La pandemia de COVID-19 ha generado preocupaciones sobre el impacto potencial de las vacunas en la salud del corazón. Algunos informes y publicaciones en redes sociales han sugerido un vínculo entre las vacunas COVID-19 y un mayor riesgo de ataques cardíacos. Sin embargo, una amplia investigación y datos de las autoridades sanitarias brindan una imagen más clara. Los estudios han demostrado que el riesgo de complicaciones cardíacas por la infección por COVID-19 en sí mismo es mucho mayor que cualquier riesgo potencial de las vacunas. Los beneficios de la vacunación para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte por COVID-19 superan con creces cualquier riesgo potencial. Es importante confiar en fuentes creíbles y evidencia científica al considerar la seguridad y los beneficios de las vacunas COVID-19. Sección 9. Desacreditar los mitos. La desinformación sobre los ataques cardíacos y las vacunas COVID-19 está muy extendida. Abordar y desacreditar estos mitos es esencial para la salud pública. Un mito común es que las vacunas COVID-19 causan ataques cardíacos. Una extensa investigación ha demostrado que las vacunas son seguras y efectivas y los beneficios superan con creces cualquier riesgo menor. Otro mito es que sólo los adultos mayores deben preocuparse por los ataques cardíacos. Si bien el riesgo aumenta con la edad, los adultos más jóvenes también pueden experimentar ataques cardíacos, especialmente con estilos de vida deficientes y afecciones de salud subyacentes. Al desacreditar estos mitos y promover información basada en evidencia, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y tomar las medidas preventivas adecuadas. Sección 10. Conclusión. En conclusión, los ataques cardíacos siguen siendo un problema de salud importante, pero comprender los factores de riesgo, los síntomas y las medidas preventivas puede marcar la diferencia. Las estadísticas recientes destacan la prevalencia de los ataques cardíacos y la importancia de la prevención a través de cambios en el estilo de vida y chequeos médicos regulares. La dieta y el ejercicio juegan un papel crucial en el mantenimiento de la salud del corazón. Las vacunas son seguras y necesarias para proteger contra complicaciones graves del virus. Al mantenerse informadas y proactivas, las personas pueden reducir su riesgo de ataques cardíacos y llevar una vida más larga y saludable.